10 5, 4, 3, 2, 1 Fuera 30, derecha, media fondo Para para izquierda corta 4 más 40, izquierda media 3 más 30, derecha corta 4 más posible fondo en flecha Para 40, para izquierda media fondo Para 40, para izquierda media 4 menos en valla Para 30, para derecha media 4 más posible fondo Para 40, para derecha corta fondo en flecha 80 Y después de hito, ojo frenando, derecha redonda 2 más media 50, izquierda redonda 3 más larga Ojo escupe fin, ojo escupe fin Para derecha muy corta fondo 50, sacrificar izquierda Derecha corta 3 menos, derecha corta 3 menos Para derecha muy corta 4 menos Para ojo frenos, izquierda redonda 2 más larga 2 más larga Derecha muy corta fondo Para derecha media 4 más posible fondo en flecha Para 50, para ojo frenos Izquierda redonda 2 más corta Izquierda redonda 2 más corta Derecha muy corta fondo, sacrificando izquierda Para derecha corta fondo, para derecha corta 4 más posible fondo Para 100, para atacar tarde, derecha corta 4 menos posible más Derecha corta 4 menos posible más 100 Izquierda media 3 más en flecha Izquierda media 3 más en flecha Para derecha corta fondo Para izquierda media 4 más Para 40, para izquierda corta 3 más Derecha corta 3 más Para derecha corta 3 menos, ojo interior 30 ¿Están frías? Sí Venga, derecha larga 4 más, se cierra en fin Larga 4 más, se cierra en fin Para izquierda corta fondo Para 40, para derecha corta 4 más en flecha Para 60 Para izquierda corta 4 menos en flecha Izquierda corta 4 menos en flecha 40 Para derecha corta fondo Para 50 Para izquierda corta 4 más en flecha Vuelta y ojo escupe 150 Izquierda muy corta fondo Izquierda muy corta fondo para ojo Derecha corta 3 más en flecha Para derecha corta 3 menos Para izquierda corta 4 más posible fondo Izquierda corta 4 más posible fondo Para 50 Para derecha corta 4 más Para ojo izquierda corta 3 menos Para derecha corta 3 menos Para izquierda corta fondo Para derecha corta 4 menos Para izquierda corta 3 menos Para derecha corta fondo con C Para 20 Para izquierda corta 3 menos en puente Para para derecha corta fondo y ras Para izquierda corta fondo para 50 Para izquierda corta fondo con C Y acaba en rasante recto para 150 Para derecha corta 4 menos en flecha Para rasante recto Para para izquierda corta 4 más posible fondo para 100 Para en flecha derecha corta fondo con C Para 40 para derecha corta fondo con C Para rasante leve recto y con C Para izquierda corta fondo con C Para 50 para derecha media fondo Para 150 para izquierda corta 3 más en flecha Para derecha corta fondo Para 60 para izquierda corta fondo con C en flecha Para 20 para izquierda media 4 menos en flecha Para 150 para derecha corta 4 menos en flecha Y posible ras Eso es posible ras ya veremos Corta 4 menos 50 rasante recto con C Para 150 para ojo frenos antes de rasante Rasante en izquierda leve para 20 Y para ojo derecha corta 2 más 50 Derecha media fondo para rasante en izquierda fondo con C para 200 Para en hito izquierda corta 4 más En hito izquierda corta 4 más Para 100 Para izquierda en rasante corta fondo con C Para 150 Para rasante recto con C para 100 Para ojo derecha media 3 menos y posible sucio Derecha media 3 menos y posible sucio 50 Derecha corta fondo con C Para 30 para izquierda media 3 más 50 50 Izquierda corta 4 más Para derecha media fondo con C Derecha media fondo con C Para 100 Para rasante en derecha corta fondo con C Para 150 Derecha larga 3 más ¿Larga? Larga, larga 3 más Para 40 Para derecha muy corta fondo Para 50 Para derecha corta fondo con C Para 100 Para ojo Izquierda corta 3 menos Izquierda corta 3 menos 50 Para derecha corta fondo Para 150 Para derecha corta 3 más Derecha corta fondo para 150 Para derecha corta 3 más Gracias por ver el video.